Madre de Dios Que si voy tú serás más feliz Quiero sentirme junto a Dios Para llegar yo les ruego a tu amor Desde que el día del ángel Gabriel Te hiciste madre de la humanidad Solo en mi vida yo quisiera ver Hacer de Dios siempre su voluntad Sin conocer ningún varón Viví en tu seno el Hijo de Dios Al darle luz en un portal Gloria le diste a la humanidad Yo voy a ti madre de Dios Siempre contigo estaré No nos olvides madre fiel Y llévanos ya junto a él Yo voy a ti madre de Dios Siempre contigo estaré No nos olvides madre fiel Y llévanos ya junto a él Yo voy a ti madre de Dios Siempre contigo estaré No nos olvides madre fiel Y llévanos ya junto a él No nos olvides madre fiel Wantece non me adiós ya a 만들o No nos olvides madre fiel Y llévanos ya junto a él